La reunión que se hizo el lunes de la Comisión de Políticas de Género porque pienso que muchos de los que están acá no habrán venido, no fue en esta sala la coordinó Cecilia Lipsic, que hizo la presentación la abrió Alicia Torroija, que está en la ciudad, operadora de la línea que atiende a las mujeres como víctimas de violencia y bueno, la estrella que ustedes saben que estaba era el entonces senador y hoy también candidato, Daniel Pino, que fue entrevistado por Mariana Carvajal y fijó cuál es su idea en relación con políticas de género civil selecto fue muy interesante, creo que se va a hacer un resumen que se va a discutir en carta abierta se le preguntó sobre distintos temas dijo que va a haber una secretaría de género para ocuparse de esto para tratar de hacer el problema de género transversalizado dentro de la estructura de gobierno habló de la educación sexual, que la ley fue aprobada pero no se implementa como para tratar de que sea obligatoria la formación de los docentes que la van a aplicar porque realmente no se está haciendo y que otros temas habló bueno, se le preguntó acerca de la persecución dijo que bueno, es una política que le interesa mucho y que van a tratar de encararlo también con proyectos de formación para la gente que quiera ingresar al mercado laboral dentro de ese terreno con respecto al aborto se le preguntó, dijo que cree que va a haber un apoyo político para que se apruebe la legislación y bueno, no sé si me olvido de algún tema ¿te acordás algo más? bueno, eso nomás era aplausos aplausos